Uno de los edificios con más historia y arraigo en Iquique era el que albergaba la Escuela Santa María, ya sea por las varias generaciones que pasaron por sus aulas o por la historia de la cruel masacre que protagonizó a principios del siglo pasado. Sin embargo, el terremoto que azotó al norte chileno el año 2005 dejó al edificio con daños que, según las autoridades, lo hacían inhabitable, por lo que se determinó su demolición para reconstruirla lo antes posible. La Escuela Santa María es un proceso que ya la comunidad de Iquique lo tiene bastante claro, los estudios de suelo que originalmente se presentaron no eran los adecuados, eso se reparó ahora, nosotros estamos como mandatados por la Intendencia Regional, realizando los estudios de suelo, ya se está licitando el proceso de construcción y esperamos iniciar la construcción de la escuela el próximo año. ¿El próximo año hay versiones que indican que entre años más? No, el inicio de la construcción entiendo lo vamos a hacer el próximo año y el Ceremi de Obras Públicas está aquí comprometido con esa labor. ¿Pero el compromiso en primer minuto era el próximo año ya iniciar las clases? No, a ver, como digo, el tema y el retraso que ha habido en esta materia obedece a un proceso que ya es bastante conocido, la entrega del material básico para la estructura de la escuela, ¿no es cierto?, el estudio de mecánica de suelos. No tenía la información adecuada y hubo que hacer ahí unas fundaciones o cálculos adicionales. De aquí a fin de año nosotros esperamos traer la modificación del proyecto al Consejo para que ya se licite y empiece su reconstrucción el próximo año y sin duda durante el próximo año o a comienzo del 2013 ya debiera, o durante el 2013, estar 100% construido. Nosotros lo que queremos es de aquí a máximo el 2014, que es lo que dura nuestro periodo, que se cierre en un 100% todo lo que es reconstrucción derivado del terremoto del 2005. Por otro lado, aunque las versiones sobre la reconstrucción de la emblemática escuela no tienen una fecha exacta, sí se comenzó una campaña para promocionar las matrículas del Liceo Santa María para el año 2012. A la comunidad de Iquique yo le hago una invitación a los apoderados que quieran tener a su hijo en un colegio de calidad y de excelencia gratuito y público puedan acudir a dar los exámenes. Si me permite, los exámenes son en la básica, son una entrevista personal entre apoderados y alumnos con los equipos directivos y en el caso de la educación séptimo, octavo, primero medio, es la aplicación de una prueba de lenguaje, una prueba de matemática y una prueba de inglés, además de una entrevista con el equipo directivo. Desde la Cormudesi también comunicaron que a partir del año 2013 la educación será dividida en dos siglos, uno de seis años para la básica y otro de seis para la media. Sin embargo, si a esto agregamos la enseñanza prebásica, los años son varios más, dependiendo de la edad que nuestros padres elijan para hacernos comenzar a estudiar. El proyecto Iquique cuando lo presentamos al Ministerio de Educación habla de un colegio completo, desde prebásica hasta enseñanza media. A diferencia de los Liceos Centrarios en el país, el de Iquique tiene la particularidad de que toma todo el nivel de enseñanza, desde los más chiquitos hasta la enseñanza media. La denominación Liceo es porque de aquí a que el edificio esté terminado, debería existir el ciclo de enseñanza media completo entre sus niveles.